Hola, nuestra paciente vino a nosotros porque quería mejorar la textura de la piel. Ella se ve algunas marquitas de acné, se ve también como el poro más dilatado, tiene también como manchitas, efélidos y algo de pigmentación por esta zona. Entonces, le planificamos un sistema skin layer completo. En su caso, su sistema skin layer consiste en A nivel de tratamiento médico, láser fraccionado no ablativo, que es lo que le vamos a hacer hoy. A nivel de tratamiento de cabida, Nanopore Turbo Roller, que esta primera sesión ya se la ha hecho y ella ya ha notado mejoría con la primera sesión. Luego la planifique cosméticos adecuados, que ella está introduciendo en su rutina, porque todavía ella tiene productos que está agotando. Y luego le pusimos también un nutricosmético. Este es el sistema skin layer completo y hoy le vamos a hacer la primera sesión del láser fraccionado no ablativo.